Hola, bienvenidos de vuelta a mi canal, yo soy Oz el Comiquero. Esta semana hablamos del Diablo Guardián, el protector de Hell's Kitchen. Ahora toca el turno de Daredevil. Matt Murdock es un personaje muy extraño. Es un personaje que sale por las noches vestido de diablo a golpear criminales y a conseguir la justicia que las leyes han fallado en respetar. Sin embargo, así como es un guerrero que busca la justicia, también es abogado, católico y conservador. Es decir, podría ser una tía mocha del pan. Es un personaje acechado gravemente por la culpa. Pero a diferencia de personajes como Spider-Man, esto no deriva en actos de responsabilidad. En su lugar, lo que causa es que Matt Murdock tome decisiones que afectan a su vida, pero que son muy arrebatadas, sin pensarlas demasiado. Lo que ha provocado que en ocasiones su vida se vuelva una espiral de autodestrucción y desesperación. Daredevil es un personaje que se ha llevado a la acción viva en solo tres ocasiones. El primero fue Rex Smith en 1989 para la película El Juicio del Increíble Hulk. El segundo fue Ben Affleck, que se puso el traje para la película de Daredevil de 2003. Y por último, y más recientemente, Charlie Cox, quien ha interpretado a personaje desde 2015 hasta la fecha. Apareciendo para las series de Netflix de Daredevil, Punisher, Defenders y más recientemente para la película de Spider-Man No Way Home. Así que estos son los 50 datos que quizás no conocías de Daredevil. Número 1. Daredevil fue creado por Stan Lee y Bill Everett. Su primera aparición fue en Daredevil número 1 en febrero de 1964. Número 2. Tiene un hermano gemelo que no está ciego y se llama Mike Murdock. Mike es mucho más relajado y un tanto irresponsable. En diversas ocasiones, Matt se ha hecho pasar por él para despistar sobre su identidad como Daredevil. Al inicio, Mike era una invención de Matt para intentar salir de sospechas. Sin embargo, hace poco tiempo, el inhumano conocido como Reader manifestó a Mike a la realidad. Su poder consiste en hacer real cualquier cosa que lea. Y en ese momento estaba leyendo las notas que Matt escribió para definir a este alter ego. Número 3. Matt Murdock estuvo casado con Mila Donovan, una mujer ciega de la que se enamoró rápidamente. Mila perdió la cordura debido a un ataque con químicos por parte del villano Mr. Fear. Después de lo cual, Matt firmó los papeles de divorcio para que los padres de Mila pudieran cuidar de ella. Número 4. Daredevil es un excelente pianista. Número 5. Pese a ser una persona muy educada y que se expresa muy bien, el personaje Kirsten McDuffie asegura que tiene la puntuación y la ortografía de alguien a quien tiraron de cabeza cuando era chiquito. Número 6. Tanto Matt Murdock como su padre son zurdos. Número 7. Pese a que su barrio protegido es Hell's Kitchen, su lugar favorito no está ahí, sino en la punta del edificio Chrysler a más de 7 cuadras de la zona. Número 8. Los sentidos aumentados de Daredevil tienen un rango mínimo de 137 metros y 360 grados sin concentración. Pocas personas pueden acercarse sin que las note. Número 9. Daredevil se volvió líder del clan de ninjas asesinos de la mano, simplemente para evitar que Wilson Fisk, el kingpin, se volviera su líder. Número 10. Mientras fue líder de la mano, utilizaba navajas en las muñecas y, durante la guerra de los reinos, fue portador de Hufund, la espada de Heimdall que le permitía abrir el puente de Bifrost de Asgard. Esto le permitió expandir sus sentidos de la vista y el oído a través del universo. Fue conocido como el dios sin miedo. Número 11. Daredevil recibió un par de bastones de combate que le fueron otorgados por el propio Heimdall en agradecimiento por usar a Hufund mientras él no podía. Fueron hechos de astillas de Yggdrasil, el árbol del mundo y que creció en el sol. Y fueron grabados por los mismos enanos que forjaron el martillo Mjolnir. Número 12. Los cuernos en el traje de Daredevil son pequeñas antenas que captan señales de radio. Esto le permite escuchar la frecuencia de la policía. Su traje más reciente es a prueba de balas, fuego y aislado contra ataques eléctricos. Número 13. Cuando queda sumergido en agua, sus sentidos quedan inutilizados y, en general, es menos efectivo porque los sonidos se amplifican pero no hay sentido de dirección. Número 14. Aunque es ciego, puede distinguir los colores de acuerdo con la cantidad de calor que absorben o reflejan. Número 15. La distancia también afecta su capacidad para reaccionar. Aunque en general su radar es más efectivo que el Spider-Sense de Spider-Man, si, por ejemplo, una bala se dispara desde afuera del alcance de su radar, no será capaz de escuchar o detectar la bala a tiempo para esquivarla, por lo que así ha sido herido de gravedad. Número 16. Sin embargo, también ha sido capaz de detectar a un francotirador a dos cuadras de distancia gracias al olor de la pólvora en el arma. Número 17. Daredevil es un pésimo actor. Aunque es del conocimiento público que Matt es ciego, no todos los héroes saben que Daredevil lo es, por lo que ha tenido que pretender que lo lastiman las flechas de bengala de Ojo de Halcón, siempre sobreactuando. Número 18. Pese a sus grandes atributos físicos y su habilidad para encontrar puntos débiles, Daredevil no es superhumano o supersoldado. Se le clasifica en un nivel de atleta olímpico. Número 19. Matt domina los estilos de combate de ninjutsu, jiu-jitsu, aki-jiu-jutsu, sabate, taekwondo, kung fu, judo, kraft maga, silat, karate capoeira, escrima, aikido, lucha grecorromana y, por supuesto, box. Número 20. Aunque es más adepto al combate que involucra cualquier tipo de báculo, bastones o chacos. Número 21. Sus habilidades acrobáticas son tan elevadas que la lista de personajes capaces de seguir su ritmo, se limita a Electra, Psylocke, Black Panther, Captain America, Iron Fist, Shang-Chi y Spiderman. Número 22. Su radar es un sentido separado de sus otros poderes. Sin embargo, cuando este falla, la combinación de sus otros sentidos puede crear una especie de radar de respaldo, especialmente el oído que crea un sonar, por lo que la invisibilidad es inútil ante su presencia. Número 23. La gran cantidad de información que procesa su cerebro gracias a sus sentidos aumentados impide que los telépatas lean su mente, pues al intentarlo sus mentes se saturan causándoles dolor. Número 24. Es un detector de mentiras humano. Usando sus sentidos del tacto, oído y olfato, puede detectar cuando alguien miente debido al sudor y cambios de temperatura o latidos. Número 25. Daredevil es capaz de escuchar los susurros de las personas al otro lado de una habitación insonorizada. También puede escuchar caer un alfiler a una cuadra de distancia. Número 26. Una de sus grandes hazañas de combate fue derrotar a 107 miembros de la Yakuza en menos de 3 minutos, todos armados con espadas, pistolas y bats. La mitad de ellos estaban aumentados con hormona mutante de crecimiento. Número 27. Varios personajes se han hecho pasar por Daredevil para ayudar a Matt a ocultar su identidad. Uno de ellos fue Danny Rand, es decir Iron Fist, quien se puso el traje mientras Matt estaba en prisión acusado de ser Daredevil. De hecho, fue Danny quien terminó en la prisión 43 durante la guerra civil. Número 28. Daredevil se resistió a unirse a los Vengadores por muchos años, aunque también respondía a las emergencias del equipo. Capitán América intentó reclutarlo en varias ocasiones, sin embargo, fue Luke Cage el que logró que se uniera al equipo. Número 29. La tarjeta de identificación de los Vengadores de Daredevil es plateada y está en Braille. Número 30. Daredevil es un católico conservador que cree en un solo dios, y de hecho, en alguna ocasión le exigió a Thor dejar de llamarse a sí mismo el dios del trueno. Thor simplemente le respondió con una pregunta, ¿por qué te haces llamar un demonio si no lo eres? Número 31. Sumado a su ya característica sensación de culpa inducida en su vida debido a la religión católica, Matt Murdock sufre una severa depresión clínica, misma que por lapsos lo encamina hacia actos de autodestrucción. Número 32. Nick Fury clasifica a Daredevil en el nivel de poder 7. Lo considera más peligroso que Punisher, pero menos poderoso que Spider-Man o Wolverine. Número 33. Su tacto es tan delicado que puede leer al sentir las marcas de la tinta sobre el papel con la punta de sus dedos. Número 34. Sus movimientos son tan precisos que puede golpear una bala con suficiente fuerza para desviarla o mandarla de regreso al tirador. Número 35. En la actualidad, la asesina de la mano Electra Nachos tomó el papel de Daredevil para proteger a Hell's Kitchen en ausencia de Matt Murdock, pero mantiene la identidad incluso cuando él está de regreso. Número 36. El sentido del gusto de Matt es tan desarrollado que puede identificar cada uno de los ingredientes utilizados en un platillo. Número 37. Otras personas que han utilizado el traje de Daredevil por alguna u otra razón son Foggy Nelson en Tierra X, Bullseye, Terrence Hillman, Black Panther, Martha Peterson y hasta Spiderman. Número 38. Daredevil fue huésped de la Fuerza Enigma y recibió los poderes del Capitán Universo. Número 39. Fue Matt Murdock quien marcó la cicatriz de Bullseye en la frente con la forma de un tiro al blanco. Fue un pequeño castigo por todos los crímenes que ha cometido. Número 40. En una ocasión, cuando Bullseye se desmayó en el subterráneo, Daredevil consideró seriamente dejarlo sobre las vías mientras el tren se acercaba. Finalmente decidió salvarle la vida. Número 41. Mientras estuvo poseído por el demonio conocido como la Bestia, Daredevil asesinó a Bullseye. Número 42. En algún momento tuvo un perro lazarillo apodado Devil Dog. Pero Foggy lo perdió en una apuesta en un juego de póker contra Deadpool. Número 43. Por un breve tiempo, Spiderman fue cegado por The Masked Marauder y Daredevil lo entrenó. La falta de la vista aumentó su sentido arácnido. Número 44. En un momento de distracción, Matt reveló la verdadera identidad de Spiderman ante Capitán América. Por fortuna, Steve Rogers ya conocía este secreto. Sin embargo, Daredevil se disculpó por ser tan descuidado. Número 45. En alguna ocasión, el villano conocido como Blindside intentó atacar a Daredevil. El problema es que el poder de este personaje es causar ceguera. Así que Matt lo dejó derrotado muy rápido. Número 45. La chica ardilla intentó seducir a Matt Murdock luego de que éste le salvara la vida a ella y a Daniel Cage, la bebé de Lou Cage y Jessica Jones. Daredevil la rechazó y aseguró que tenía un fuerte olor al miscle que le resultaba insoportable. Número 47. En una de las ocasiones en las que Capitán América intentó reclutarlo para Los Vengadores, fue una invitación doble para él y Black Widow, quien entonces era su pareja. Matt rechazó la invitación, pero la viuda la aceptó, lo que le permitió terminar brevemente la relación con Matt que atravesaba por serios problemas. Número 48. Daredevil estudió leyes en la Universidad de Columbia y en la Escuela de Leyes de Harvard. Además, es autodidacta en ingeniería mecánica, lo que le permitió diseñar y desarrollar su bastón retráctil de combate. Número 49. Por un breve tiempo, trabajó como cocinero para un pequeño local de Nueva York. Decía que su cosa favorita era cocinar los huevos, pues solo hacían falta unos segundos para que quedaran perfectos. Número 50. Daredevil ha recuperado la vista en algunas ocasiones. Cuando esto ha sucedido, especialmente cuando Superior Iron Man arregló sus ojos, lo primero que hace es buscar a su amigo Foggy Nelson para poder ver su rostro. Número 51. La madre de Matt Murdock es monja. Matt la conoció hasta la edad adulta cuando ella le salvó la vida luego de una golpiza y varias puñaladas de uno de sus momentos más bajos. Esos fueron los 50 datos que quizás no conocías de Daredevil. Y antes de terminar, por favor no olvides suscribirte, dar tu like, dejar tu comentario y activar la campanita de notificaciones para recibir anuncios cuando suba nuevos videos. Yo soy Ose el Comiquero. Hasta la próxima.